¡Vamos a bailar en esta noche! Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar No dejes de bailar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Esta es la guaracha de la negrina Si quieres tú bailar, si quieres guarachar No dejes de gozar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Esta es la guaracha de la negrina Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar No dejes de bailar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Esta es la guaracha de la negrina Si quieres tú bailar, si quieres guarachar No dejes de gozar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Esta es la guaracha de la negrina Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar No dejes de bailar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Esta es la guaracha de la negrina Si quieres tú bailar, si quieres guarachar No dejes de gozar con tu negrina Guaracha para allá, guaracha para acá Si quieres tú bailar con tu negrina ¡Eh! 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 ¡If! ¡Ay! ¡Gracias el sabor! ¡Gracias el sabor! ¡Gracias el angerita! ¡Eh! Y dice, dice Ese dedito, esos peros, esos peros Es de la guaracha, de la tegrita Y dice, dice Ese bandito, ese bandito Está en la guaracha, de la tegrita 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 Y viene el sabor Está saliendo el tema, está saliendo el tema Y dice, dice Vamos todas ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Ahí quedó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!